Muy buenas amigos Julés, ¿qué tal? Todos sabemos que Neymar va a volver al Barcelona. Y también sabemos que Neymar, es verdad, se fue de malas maneras, sobre todo por culpa de su padre, mal asesorado, mal aconsejado, etc. Neymar, cuando estaba negociando junto con su padre su marcha al PSG, con el presidente del PSG, Nasser El Calaifi y los directivos del club paresino, dijo una cosa muy importante al presidente. Le dijo textualmente, yo te di mi palabra, te dije que voy a jugar en el PSG y lo voy a cumplir, pero con una condición. Cuando esté jugando en tu club y no me siento a gusto ni feliz, viene un club, paga la misma cláusula que tengo ahora mismo, en el Barcelona, es decir, 220 millones y me voy. Es como si Neymar tuvo una corazonada, es como si Neymar tuvo un presentimiento de que no va a estar a gusto ni en París ni el PSG. Bien, esta es la famosa y secreta cláusula que va a hacer que Neymar vuelva al Barcelona muy pronto y que ningún club del mundo va a poder evitar. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, felices fiestas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.